Aguacate para diabéticos Aguacate para diabéticos, ese es el tema que yo te quiero compartir en esta transmisión Todos mis queridos amigos, quiero presentarme, yo soy la doctora Melisa Tejeira Y hoy quiero hablarles de este fruto, así como escucharon, de este fruto llamado aguacate También conocido como el famoso oro verde Y déjame comentarte que este es uno de las frutas altamente consumibles Y que a veces su costo no es tan accesible, y sobre todo en los últimos años Pero quiero decirte que el aguacate o el oro verde es sumamente valioso Para la dieta de un paciente con diabetes como para aquel que no tiene diabetes Y te voy a decir por qué, es muy fácil, fíjate Es sumamente nutritivo, de verdad es muy nutritivo Siempre nos va a estar ofreciendo lo que son grasas buenas, ok Estas grasas van a ser saludables Lo que significa que van a proteger propiamente el sistema cardiovascular Y particularmente se van a encargar de cuidar el corazón Van a reducir la probabilidad de infartos Además, debes de saber que es una fuente de minerales Que gracias a Dios, el aguacate nos va a estar ofreciendo potasio, magnesio y vitaminas ¿Qué vitaminas? A, la B, la C y la E Bastante buenas, ¿verdad? Oigan, antes de continuar, ¿les puedo pedir un favor? Ya saben, compartan, 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 compartan Y salúdenme así como mi querida Marielena Marielena Rangel, un abrazo y un beso Mari, ¿me puedes ayudar a compartir? Comparte, comparte esta transmisión Pero te puedo pedir un favor Cuando hayas compartido, que ya hayas apretado el botón de compartir Me escribes aquí, ya compartí Para que festejemos, ¿vale? Con pirotecnia Acuérdense que todos los que compartan y me avisen Este, vamos a festejar con pirotecnia Osmal, gracias por estar aquí Andrea Espindola Gracias, dice, se quita la neuropatía No precisamente se controla Eso es muy, muy bueno Y qué buena pregunta, ¿eh? Patricia Freire, gracias por estar aquí Por favor, ayúdenme a compartir Compartan, compartan Y además, escríbanme Ya compartí Y me encantaría que me dijeran de qué parte del mundo son Así como mi queridísima Patricia Andrés Espino Espíndola Díganme, ¿dónde están ustedes viendo esta transmisión? ¿En qué país? ¿En qué estado? Me encantaría saber Se los juro que me encanta saber esta información Bueno, voy a regresar al tema Porque si no me voy echando chisme El aguacate También viene siendo una fuente muy importante de ácido fólico ¿Ok? El ácido fólico ayuda a todo Bueno, ayuda mucho a las personas en general Pero, ¿qué creen? Como que tiene todavía un efecto Un fin todavía mucho más útil Para las mujeres embarazadas De verdad De verdad Dice Osmares de Puebla De Huachinango Un abrazo hasta Puebla Miren, Patricia Freire ya Compartió Eh... Pati compartió Oh Pati compartió Oh Pati compartió Oh También Irma Méndez compartió Irma compartió Oh Irma compartió Oh Irma compartió Oh Sí También También compartió Deli segura Gracias por compartir Deli compartió Oh Deli compartió Oh Eh... Mariel Marilo Muriel Él está en Ecuador Un beso hasta Ecuador Jenny Lucha está en Acapulco Guerrero Ay, qué rico, qué envidia Todos los que andan por allá Deli es de Mérida, Yucatán Oh Así, así Díganme de qué parte del mundo son Y compartan Y avísenme que compartieron Para festejar con Piro Tecnia ¿Ok? Todos, todos, todos Ahora Ah, ya regreso al tema Eh... Ahora Me va a aportar ácido fólico Y obviamente el ácido fólico Va a beneficiar muchísimo A las mujeres embarazadas ¿Cuál es la ventaja del consumo De lo que viene siendo El... El... Aguacate? Bueno Cuida del corazón Cuida de las venas Y cuida de las arterias De mi cuerpo Y obviamente va a ayudar A controlar Los niveles de colesterol Y los niveles de triglicios En mi cuerpo Además De que va a reducir El riesgo De ateroesclerosis ¡Eh! ¡Ay! También Nancy Cristina Compartió Eso Nancy Cristina Compartió O Nancy Cristina Compartió O ¡Ay! Y Anita Castillo Bendiciones Que Dios te bendiga A ti también Josefina España Compartió José Compartió O José Compartió O ¡Ya! Regreso al tema Entonces ¿Qué es lo que va? ¿Por qué razón Es que cuida del corazón De las venas Y las arterias? Ah Bueno Te voy a decir Es que tiene un componente Ácido oleico Que es el mismo Que también nos ayuda A bajar la presión arterial A controlarla Nos ayuda A controlar Los niveles De glucosa En sangre Además De que tiene La oportunidad De reducir La formación De radicales libres Acuérdense Que los radicales libres Son propiamente Estos elementos Que dañan Las membranas celulares Y pa colmo Nos hacen envejecer Bien rápido Gabriel Carrillo Hola Gracias por estar aquí Alicia Coronado Desde Perú Que Dios te cuide mucho Y te bendiga A ti también Corazón ¿Quién ya compartió? Pónganme ¿Quién compartió Para que festejemos? Luis Miguel Ay Luis Miguel Como Luis Miguel Pero no es apellida Román Patricia Freire Dice Del aceite de coco Que causa colesterol Híjole Es que el aceite de coco No es el favorito Para el paciente Con diabetes Es el aceite de oliva Extravirgen Ese es como El mejorcito ¿Vale? Este Pónganme aquí Ya que bien compartió La transmisión Regresamos Entonces También fíjense Que una de las ventajas Del consumo Del aguacate Es que nos ayuda A lo que viene siendo La actividad mitocondrial Y esta va a beneficiar Mucho A lo que viene siendo El riñón El hígado Y no menos importante El cerebro El aguacate También tiene una ventaja Bien importante Es que este Disminuye El estrés oxidativo Y por lo tanto Puede ayudar A reducir La presencia De complicaciones En la diabetes Melitus Fíjense Que tan importante Ah Y está aquí también Esta Martuquiz Méndez Un abrazo Martuquiz ¿Ya compartiste? Ay, dime que ya compartiste Y si ya compartiste Escríbeme Ya, compartí ¿Vale? Para que festejemos Con pirotecnia Ahora ¿Qué es lo que Me encanta del aguacate? Bueno ¿Qué es un producto natural? Es un fruto No lo confundan Con una verdura Se ocupa Para muchas cosas Francamente Lo usamos Para lo que viene siendo Lo que son Las aderezos Lo ocupamos Para acompañar frutas Preparamos guacamole Guisos Por ejemplo Elaboramos shampoo Jabones Cremas Cremas humectantes O inclusive hasta mascarillas ¿Verdad? Ay, fíjense que Martuqui Ya compartió Eh, Martuqui Todos los que compartan Vamos a festejar así ¿Vale? Compartan, compartan, compartan Ahora ¿Qué pasa? Hay diferentes tipos de aguacate Existe el aguacate california Existe por ejemplo El pellejo Existe el florida El haz Existe el mediano El verde ¿Ok? Entonces Cada aguacate Se debe de comer Diferente No puedes comerte Por igual Todos ¿Ok? Te voy a explicar Cuánto puedes comer ¿Ok? Para que tú sepas Alicia Coronado Compartió Eh Alicia compartió Alicia compartió Alicia compartió Oh Sí Un besote Mi querida Alicia Igli Ya compartiste Agle Agle Aguilas Un abrazo Y un beso Gabi González Compartió Gabi Compartió Oh Gabi Compartió Oh Gracias Y Jorge Marcejo Él es de Michoacán ¿A qué padre? Tiene muchos años que fue a Michoacán Con un amigo llamado René Se casó por allá Ya tiene unos añitos Qué cosa tan hermosa Michoacán Me encantó El museo Si no me equivoco Se llamaba el museo del dulce Increíble Me encantó Había Ah espérense Alondra compartió Alondra compartió Alondra compartió Había un este En aquellos años había una Una calavera No sé si puedo decirlo así Una catrina Disfrazada de médico De chocolate Ay no me la podía comprar Ay no me la podía comprar Porque era estudiante Y dinero no tenía amigos ¿Cómo iba a podérmela comprar? Ay espero Y pronto Y comprármela Ya tengo un poquitito Más de dinerito ¿Verdad? Maribel Maribel compartió Maribel compartió Oh Maribel compartió Oh Sí Ay ya regreso Regreso Ahora El aguacate california ¿Sabes cuánto puedes comer Si decides comer aguacate california? Un tercio de pieza Este tercio de pieza Que te vas a comer ¿Sabes cuánto debería de pesar Para que más o menos Te des una idea? 58 gramos ¿Ok? 58 gramos Si es el aguacate california Tula Tula Compartió Un abrazo Y un beso Gracias por estar aquí Eh Sí Dice Patricia Freire Me dijeron que controla Los picos de glucosa Así es Ayuda a evitar Los picos de glucosa Ahora ¿Qué pasa con el aguacate pellejo? Bueno De este te puedes comer más Fíjate Te puedes comer Una pieza y media Esto es una porción de grasa Bien importante Saludable Y esa porción No debe de pesar Más de 68 gramos ¿Ok? Para que te des una idea Pues está muy grandote Muy chiquito Bueno No caigas en la locura Pésalo Ay mira Más o menos Lo que me puedo comer Ya la próxima vez Pues ya no vas a tener que pesar Porque ya te diste una idea ¿Qué pasa con el aguacate florida? Aquí Es un aguacatito Donde puedes comer un poquito más Tú puedes comerte Un tercio de la pieza De aguacate florida Y que este te debe de pesar Más o menos Como 101 gramos ¿Ok? Más o menos Ahora ¿Qué pasa con el aguacate haz? Este que está muy anunciado En los centros comerciales ¿No? Que te dicen Este Venga Tenemos el descuento En el aguacate haz Y cuesta tanto ¿No? Bueno Pues este También Te puedes comer un tercio ¿Y sabes más o menos ¿Cómo cuánto debe de pesar? Como 58 gramos? Entonces Ahora No les digo Pesen el aguacate Y sean bien rígidos No Esto se los digo Porque hay personas Que somos Como más Hiper vigilantes Como que estamos así Más obsesivos Para la comida Y les sirve esta información Para aquellos que no son tan piquis Bueno Con que lo corten En una tercera En tres partes Ya se están acercando A lo máximo sugerido Ahora Existe el aguacate Mediano En este caso También se recomienda Un tercio de pieza Que más o menos Te va a estar pesando Alrededor de 58 gramos ¿Y qué pasa con el aguacate verde? Bueno El aguacate verde Aquí la regla cambia Aquí te puedes comer Hasta media pieza Y esta Podría pesar 48 gramos Más o menos Entonces Fíjense Que tan importante Es el aprender a comer Aguacate Es un fruto saludable Ayuda mucho A evitar los picos de glucosa Que por ahí Me hicieron favor De resaltar Jorge Jorge Marcelo Está en Chicago Un beso hasta allá Dice Yo me como Un aguacate chico Me pone Maribel Excelente Chécate nada más Si es Genuinamente pequeñito Lo puedes comer Por ejemplo Una pieza entera Si la divides En tres partes Uno en el desayuno Un pedazo Otro en la comida Y otra en la cena No hay problema Pero lo ideal Es que no te comas La pizza completa Salvo que sea Un aguacate De pellejo Y que te puedas comer Una pieza Inclusiva y media Pero no debe de pesar Más de 68 gramos ¿Vale? Víctor Jala Un abrazo Y un beso Gracias por estar aquí Por favor Compartan 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 Esta transmisión Y escríbanme Quién compartió Aquí abajo Y escríbanme De qué parte Del mundo Me están viendo Por ejemplo Víctor Jala Me dijo Que él está En Quintana Roo Un beso Y él compartió Víctor compartió Víctor compartió Víctor compartió Trabajar bien Porque yo preferiría Atenderte bien Bien como debe de ser Patricia Los Mochis Sinaloa Mi querida Pati Desde España Está Azucena Olmos Yo tengo que presumir ¿Verdad? Que tengo amigos En todas partes Del mundo Miren Puedo presumir Que Azucena Está en España También tenemos Una amiga Que está en China Ajá Y que nos escribe Desde China Hay cosas bien bonitas Que tenemos aquí Fíjense Qué bonitos leerlos Que están en Sinaloa Que están en Durango Que están en Zacatecas Que están en Tamaulipas Que están en Aguascalientes Que están en Sonora En Chihuahua En Coahuila En Nuevo León Me encanta saber Que están en Tabasco En Guerrero En Oaxaca En Chiapas ¿Verdad? Me encanta En Querétaro En Toluca Me encanta Me encanta Saber dónde están Y los que son de Colombia Venezuela Argentina Paraguay España Irlanda También tenemos amigos En Irlanda Por ejemplo Miren aquí está Lexiquetos Desde Iguala Allá se compra re bien El oro Y la plata Para los que les gusta El oro y la plata Váyanse a Iguala Está bien bonita La mercancía Que nos hacen Favor de vender Yareli Desde Tijuana Un beso hasta Tijuana Donde los tacos Se comen con un guacamole Deli 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 ¿Vale? Bueno amigos Pues me voy Sin antes decirles Los quiero Los amo Gracias por estar aquí Para mí Es muy gratificante Verlos conectados Para mí es muy bello Que ustedes me compartan Por favor Compartan 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 Porque esta información Es valiosa Y puede ayudar Mucho a las personas A preservar su salud Besos hasta Mazatlán Juan Gracias por estar aquí También a Leticia Que ya está En el Estado de México En Salvatierra Guanajuato Está mi querido Luis Javier Yareli Rodríguez Compartió Yareli Compartió Yareli Compartió Gracias mi querida Yareli Ana García Está en Chicago Dice Aquí está Ya está León Me dice Estoy aquí Cerquita de Puebla Ay que padre Fíjate que yo Vine a Puebla Porque queríamos Ver una camioneta Y estuvimos A nadita De irnos para allá Así es Dice Mine Pérez Mejía Ya compartí Mine compartió Mine compartió Mine compartió Muchas gracias a todos Que Dios los bendiga Los amo Infinitamente Y nos vemos Espera a ti Irene López Está en Las Vegas Wow Irene me tienes que invitar Mija Porque si algo me gusta Es viajar a Las Vegas No me preguntes por qué Me encantaron Desde el día uno Bueno sí Sí me pregúntame por qué Son encantadoras Y aparte yo me casé allá Ah sí Después les cuento la historia Me casé en Las Vegas Muchachos Ay sí Después de como Como de doce Como de doce años de novio Mi esposo y yo A ver yo tenía Treinta y uno Cuando me casé Y tengo treinta y ocho Hace siete Hace siete años Me casé Este O treinta No me acuerdo cuánto tenía Y este Y éramos novio Desde que teníamos Yo tenía dieciocho Estaba bien chavita Ahora que se aplica La que La de Me robó mi juventud Mi esposo Me robó mi juventud De verdad No Él también está Chavo Él tenía veintiún años Veintiún años Cuando éramos novios No Pues sí Ahora sí que ya llevamos Una vida juntos Pero Es chévere Es chévere estar con él Es bonito La verdad es Es muy buen esposo Ahora sí que como todo No lo voy a santificar Ay no Mi esposo Ay no No También tiene sus detalles Como cualquier otro esposo Pero Es lindo La verdad Nos la pasamos bien chévere Ya después del tratico De cuando me casé en Las Vegas Estuvo bien padre Sí bien padre Fíjense Fue un Un 6 de julio Ajá Ajá Un 6 de julio Nos casamos por allá Y es toda una aventura Eh O sea Casarse en Las Vegas Es toda una aventura Eh Yo para mí fue Una experiencia increíble Ahora que cumplamos 10 años Nos queremos ir otra vez A casar A renovar votos ¿Verdad? Ya me voy Porque si no me quedo echando chisme Ya ven que estoy de chismote O sea